¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos con esos datos que ha ofrecido esta tarde Consellería de Sanidad 21 muertos y más de 1.800 contagios, cifras preocupantes en las últimas 24 horas. Datos que enseguida les contamos, hoy también muy pendentes de Galicia, Múrcia y Cantabria, porque endurecen ya las sus medidas y restricciones contra la COVID-19. Galicia restringe las actividades no esenciales y Cantabria tancará sus municipios perimetralmente. Múrcia tancará per perseguir toda la hostelería, igual que fará Galicia, i a la comunitat valenciana. De moment, el president Ximo Puig no fará cas a la proposta de Mónica Oltra i permetrá, de moment, que bars i restaurants valencians continuen oberts. Oltra ha pressionat, hoy, per aforzar el tancament de la hostelería amb la finalitat de restringir els espais públics en els quals la ciutadania desenvolupa les seues relacions socials. I també, avui, molt pendents de l'horatge, l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'alerta taronxa per pluges fortes a la comunitat valenciana. Es preveuen precipitacions molt intenses esta nit i també demà. Per a la jornada del Dixous espera l'entrada de vent de l'est, que afectarà sobretot el litoral sud de Castelló i a l'interior i prelitoral de la província de València. L'Ajuntament, precisament, de València ha tancat tots els parcs i jardins per la situació de preemergència a causa de la dana. Esta mesura ha entrat en vigor a partir d'este dimecres davant l'episodi de pluges i fort vent. La situació de tancament dels parcs i jardins de la ciutat es mantindrà, mentre la preemergència continua activa, segons ha informat el Consistori en un comunicat. Empresaris i representants de les primeres pymes de l'Ossinotur a València integrats en la coordinadora de l'hosteleria dels barris han concentrat guí en un acte reivindicatiu davant les portes del Palau de la Generalitat per a reclamar fórmules de reobertura per par del Consell, entre elles, fel dia com a primer pas per a rescatar el sector. En estos momentos la caída de la facturación es del 85% desde el mes de marzo, con lo cual ha llegado el momento de reclamarle a la Generalitat valenciana que siendo que los locales de ocio apenas significan un 5% de la actividad hostelera, ¿por qué no se nos permite utilizar las terrazas? ¿Por qué no se nos permite la dispensación de alimentos, que también se está contemplando en muchas comunidades autónomas? ¿Por qué no se nos permite abrir de día, asumiendo que el toque de queda hace imposible desarrollar la actividad en horario nocturno, pero en definitiva este sector lo que no concibe es que no hagan más que adoptarse medidas que simplemente prohíben a los locales de ocio funcionar, pero que no haya ninguna medida de apoyo económico? Hoy en Set al Día contamos con la presencia, a través de videollamada del concejal del Ayuntamiento de Valencia, Pérez Fuset. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas Prat. Y gracias por atendernos ahora dirigiendo ese área importante, Agenda Digital del Ayuntamiento de Valencia. Por cierto, hoy a actualidad, hoy presentaba la reforma del Geoportal. Cuéntenos sobre todo cómo nos va a afectar a los ciudadanos, porque se trabaja en este aspecto en ámbitos muy diversos, ¿no? Bueno, pues para que nos entendamos, el Geoportal es una herramienta muy completa que pretende ayudar a, por una parte, a las administraciones para tomar las mejores soluciones, la mejor toma de decisiones con los datos, pero también a los ciudadanos en sus hábitos cotidianos y a las empresas y profesionales. Estamos hablando de un portal que tiene, para que nos entendamos, más de 600.000 datos dibujados sobre el mapa. De manera que en estos mapas vamos a poder encontrar información tan diversa como dónde puedo encontrar una plaza de aparcamiento libre o una bicicleta libre del servicio de Valencia Bici, dónde está en este momento real, en tiempo real, mi autobús, cuánto tiempo va a tardar a llegar a mi parada, encontrar dónde está el contenedor de plástico más cercano y así, como digo, hasta 600.000 datos, algo que es muy importante para empresas, profesionales, para el periodismo de datos y para la ciudadanía. Y también, obviamente, para el propio Ayuntamiento, ya que nos permite trabajar con miles de ojos sobre las calles de Valencia y saber dónde podemos actuar para mejorar la calidad de vida de los valencianos. Bueno, pues una herramienta importante que se presentaba hoy dentro de esa estrategia de Valencia Ciudad Inteligente. Por cierto, nos dimos cuenta durante el encierro, durante el confinamiento, de esa brecha digital que vivieron en primera persona muchos jóvenes, muchos estudiantes. Entonces, esto ahora se podría evitar con esa nueva herramienta, los puntos Wi-Fi gratuitos públicos. ¿Ya están en marcha, señor Fuset? Sí, efectivamente. El Ayuntamiento de Valencia, de hecho, es el Ayuntamiento de España mejor digitalizado. Somos un referente en Smart City y está muy bien. Ahora hablamos mucho de digitalización, pero esto no sirve de nada si no rompemos esa brecha digital. Tenemos el riesgo de tener una pobreza digital y, por lo tanto, estamos trabajando con iniciativas como esta, con este Wi-Fi gratuito, público y de alta velocidad que ya llega a cerca de 100 puntos en la ciudad y que, progresivamente, iremos ampliando por más barrios para que la gente pueda conectarse gracias a esta iniciativa europea a una red gratuita de Wi-Fi y tener acceso a Internet. Pensamos que Internet es un derecho y queremos garantizarlo gracias a esta iniciativa europea que, además, como digo, nos permite multiplicar por 100 la velocidad que hasta ahora la normativa estatal, la normativa española, nos permitía. Por lo tanto, ahí está esa herramienta a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Valencia. Y si hablamos de preocupación por los datos que estamos conociendo en las últimas horas en cuanto a la pandemia, señor Fuset, usted hacía un llamamiento a la ciudadanía para utilizar otra herramienta, en este caso la APP COVID, y pedía a la ciudadanía que se descargue. ¿Ya está funcionando? ¿Esto también nos puede ayudar para luchar contra este escenario tan problemático? Sí, se trata de una tecnología que la hemos visto. De hecho, yo creo que en Europa deberíamos insistir más en esto porque es algo que ha funcionado y mucho en los países asiáticos que la han aplicado. Se trata de una APP, Radar COVID, que la gente puede encontrar tanto en sus dispositivos iPhone como Android, y esta APP, de manera absolutamente anónima y segura, porque no comunica ni siquiera la identidad de la persona, nos permite detectar si hemos estado cerca de un contacto, si hemos estado con contacto de riesgo. En ese sentido, es importante que la gente la use. Estas últimas semanas se ha activado en el conjunto del territorio valenciano esta APP, Radar COVID, que además ya converge también con otras APP similares europeas. Yo creo que en Europa nos queda mucho por trabajar al respecto, pero esto es básico. Si la tenemos en el móvil, funcionará. Si no, no. Así es. Y que podamos meter los datos realmente cuando tengamos un caso positivo también importante. Y para finalizar, nos gustaría hacer una radiografía de los proyectos Smart City. Forma todo también parte de ese proyecto de Valencia Ciudad Inteligente. Y además, aquí nos encontramos variedades, aparcamientos inteligentes, contenedores también inteligentes y hasta edificios inteligentes. ¿Cómo va en este sentido la aplicación? Bueno, pues la verdad es que tenemos que acostumbrarnos y mucho. La gente que está en casa tiene que acostumbrarse a escuchar hablar de conceptos como Smart City, ciudad inteligente y sostenible, porque una de las principales salidas para la crisis va a ser precisamente la digitalización, que además nos hará ganar recursos, sostenibilidad, ahorrar y también crear trabajos cualificados. Nos hace falta y mucho en Valencia trabajar en esa línea. No podemos ser solo camareros ni depender del turismo. Necesitamos también esas herramientas digitales. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con estas aplicaciones, como por ejemplo esta que nos va a permitir saber dónde podemos aparcar consultando nuestro teléfono móvil, especialmente en plazas de personas con movilidad reducida, carga y descarga o también para las de taxi. Contenedores que avisan cuando están llenos para poder programar y evitar su desborde o incluso aplicaciones que nos permiten detectar cuando una familia vulnerable no tiene problemas para llegar al final del mes, no puede pagar la luz o el agua y evitamos de esa manera que se le corte el suministro. En definitiva, proyectos de digitalización que buscan modernizar Valencia, que buscan digitalizar Valencia y trabajar desde el ahorro de costes, desde la creación de trabajos de calidad y también desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya que es una palabra también en la que tenemos que acostumbrarnos y mucho en este contexto. Es cierto, ¿preocupación Pérez Fuset en el Ayuntamiento de Valencia ante las cifras que vamos conociendo en los últimos días en cuanto a la pandemia? Obviamente, tenemos la menor incidencia peninsular en toda la península de España, pero esto no quiere decir que sean buenas cifras, nos podamos relajar. Estamos a la expectativa, lo cual no quiere decir que estemos de brazos cruzados, esperando que las autoridades sanitarias dictaminen cuáles son las nuevas medidas, porque yo creo que a nadie se le escapa que hay que continuar tomando más medidas. Y un llamamiento por encima de lo que las propias administraciones debamos de hacer y podamos hacer, nada puede suplir la responsabilidad personal individual de cada uno de nosotros. Por lo tanto, sabemos perfectamente lo que hay que hacer, la higiene de manos, la mascarilla, las instancias sociales, guardar también al máximo, reducir al máximo esas instancias, reducir esos contactos e interacciones sociales, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo si queremos evitar, si es que se puede evitar otro confinamiento como el mes de marzo. Así es, bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Pérez Fuset, concejal del Ayuntamiento de Valencia por atendernos, cuídese, buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Mescosa es la portaveu del Partido Popular a la ciudad de Valencia, María José Catalá, señala que las inversiones previstas en los presupuestos de la Generalitat para Valencia no mes son anuncios porque después no se ejecuten. De todo lo que nos digan hoy, nada se cumplirá. Insisto, pintar y colorear no es invertir. Pero es que además el presupuesto de este año, ellos que de alguna forma alardean de un gran presupuesto para la ciudad de Valencia, no lo es tal. Dando por buenos sus números, que es que invierten 185 euros por habitante y al año en la ciudad, todavía está muy lejos de los 233 euros por habitante que se invertía en la etapa del Partido Popular. Una etapa en la que, por cierto, se invertían 190 millones de euros anualmente de la Generalitat en la ciudad de Valencia. Anema Picaña, la Asociación Empresarial del Municipio, impulsa un proyecto de digitalización del comercio local. Los comercios de Picaña ya se han generado la digitalización. Prego de 30 comercios y empresas de la localidad se han sumado al proyecto impulsado por la Asociación Empresarial de Picaña. L'objectivo es adaptarse a los nuevos y digitalizar los servicios. Hoy, como dicen, si no estás en Google, no existís. Entonces, lo primero y principal es justamente una ficha Google. La web también te da mayor presencia justamente en los mismos buscadores. O sea, si no tienes la ficha Google actualizada, en la misma web van a encontrar tus productos. Entonces, sobre todo, tener el conocimiento de lo que se ofrece en Picaña, de todos los servicios, productos, comercios, pequeñitos, que brindan un servicio personalizado que no lo vas a conseguir en las grandes tiendas ni en las grandes tiendas online. La petita empresa de Picaña representa el 30% del teixit productiu. No obstante eso, per a la gran mayoría d'aquests negocis, una de sus asignatures pendentes continúa siendo la digitalización. Siempre hemos resistido una miqueta a los negocios tradicionales a esa forma de venta, pero te da cuenta al final que es la tendencia, que tenemos que pucharse al carro y en esta ocasión nos ayudamos a venir de categoría porque pensemos que es el futuro y más conforme están derivando en esta situación de la pandemia el comercio que ya creo que ya va a ser la última excusa para que todos nos ponemos al día y utilicemos la web. El suporte al comercio local es fundamental para decir de la crisis. Por eso, desde la asociación están convencidos que este proyecto redundará en la mejor del teixit empresarial local. Es el director de Mediterránea Gastrónoma Alejandro Roda Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por atendernos. Llega una edición sin duda, como no, desgraciadamente marcada también por la pandemia, pero se ha reinventado para que se pueda celebrar. Cuéntenos un homenaje al hostelero y sobre todo al productor también. Eso es, eso es. Nosotros este año hemos querido seguir adelante, nos hemos tenido que reinventar como tantos otros, pero bueno, como han hecho los hosteleros realmente, que se han tenido que ir reaptando cada día a las circunstancias y hemos querido rendir un homenaje entre todo el sector a todas las personas que trabajan en el mundo de la hostelería y también a los productores, a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, a toda la cadena agroalimentaria, porque recordemos que en nuestro país ha sido pues donde mejor ha funcionado donde mejor ha funcionado la cadena agroalimentaria y yo creo que es justo reconocérselo. Bueno, pues un homenaje importante también al hostelero en el momento tan delicado que atraviesan. Cuéntenos más de una veintena de estrellas, Michelin y medio centenar de Soles Resol van a estar presentes para compartir experiencias y hacer también demostraciones en directo. Sí, y nosotros la verdad es que a pesar de las circunstancias pues evidentemente como decía anteriormente nos hemos tenido que readaptar, hemos tenido que hacer cambios en el programa, optar por un evento semi presencial en el que todo el mundo va a poder seguir las ponencias por video streaming de forma gratuita, vamos a llegar a todo el mundo, pero que pues unos poquitos, hay un acceso restringido para todos los chefs, para todos los y sus equipos, para la prensa, para bueno, patrocinadores, para muchos colectivos que han estado empujando que van a poder acceder pues un muy reducido aforo, ¿no? no nos hubiera gustado que vinieran pues los 25.000 que vinieran en la edición anterior pero no va a poder ser. Bueno, como me preguntabas, tenemos diferentes programas y uno de ellos es la cocina central, el Spice Quizit, que donde vamos a tener pues grandísimos cocineros de nuestra tierra, Quique de Acosta, Ricard Camadena, Lluís Valls, Alberto Ferruz, Kiko Moya, Susi Díaz, Miguel Barrera, bueno, así hasta completar todo el cartel que tenemos durante los dos días, el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, bueno, aprendiendo porque han querido venir aquí a Mediterránea Gastrónoma, a nuestras cocinas y compartir su sabiduría. Demostraciones en directo y sabiduría en las ponencias que se van a realizar, más de 30 con ese nivel que una vez más ha dejado el listón muy alto. Eso es, eso es y no solo a nivel de cocineros, también este año por ejemplo, una de las novedades que tenemos es que estrenamos un nuevo escenario que es el escenario La Queen Amol de Gust donde en este caso las estrellas no son los cocineros sino que las estrellas son los productos y los productores que yo creo que también es justo que tengan su reconocimiento y los cocineros suben a este escenario acompañando y presentando los productos. Pues ahí se va a hablar del pez de lonja, de la granada mollar, de la trufa andilla por ejemplo, de bueno, de todos los productos que tenemos a lo largo y ancho de la comunidad valenciana dentro, enmarcados dentro de los productos Moldegus, la marca de la Consellería de Agricultura que yo creo que es muy importante y también de los productos ecológicos por las tardes hemos llamado que las tardes va a ser irse de Tardeco en lugar de Tardeo, Tardeco porque la comunidad valenciana es una potencia a nivel de producción de productos ecológicos y creo que también hay que ponerlo en valor una tendencia en la que toda Europa, todo el mundo cada vez demanda más este tipo de productos y nosotros tenemos la suerte de la comunidad valenciana ser una de las grandes potencias que hay. Muy bien, pues es la radiografía que nos hace Alejandro Roda, es el director de Mediterránea Gastrónoma 8 y 9 en Feria Valencia, un llamamiento muy breve a esos hosteleros que lo están pasando mal, que bien con inquietud si ahora cierre o no cierre ante la situación que estamos viviendo, ¿qué les dice Alejandro Roda? Bueno, pues la verdad es que nosotros solidarizarnos con ellos, nosotros hemos querido seguir adelante este año precisamente para hacerles un homenaje, para hacer un homenaje al hostelero. A mí me gustaría también recordar que la hostelería es un sector muy atomizado, es un sector donde está integrado por familias principalmente, donde la hostelería es una forma de vida donde se han sabido redactar, se han reinventado, nos han cuidado, han permitido también que disfrutáramos de un verano, de un verano, ¿alguien se imagina en este país un verano sin bares, sin restaurantes, sin hoteles abiertos? Hubiera sido mejor volver al trabajo, ¿no? Ellos han puesto lo mejor de sí mismos para que disfrutáramos de un verano, creo que entre todos, creo que se les ha demonizado en esta crisis sanitaria, cuando se han esforzado y han hecho las cosas bien, más allá de pequeños casos puntuales que ha pasado en todos los sectores, pero que, bueno, se han repetido mucho en redes sociales, en las noticias, y creo que es un sector que está haciendo las cosas bien y que tenemos que cuidar. En otros países, por ejemplo, en Alemania, se les está ayudando, es verdad que hay veces que se les obliga a ciertos cierres, a ciertas restricciones, pero es verdad que también se les está ayudando y yo creo que es bonito que desde Mediterránea Gastrónoma, que es su feria, pues también les hagamos un homenaje y también ayudemos a reivindicar sus necesidades. Muy bien, pues con eso nos quedamos, Alejandro Roda. Gracias, vamos a estar en este fin de semana en Feria Valencia siguiendo todo ese cartel que nos han anunciado que no es poco. Cuídese, buenas tardes. Igualmente, os esperamos a todos, un abrazo. Mediterránea Gastrónoma, como saben, el fin de semana en Feria Valencia. Nos vamos con esas cifras, 21 muertos, 1.804 contagios en las últimas horas en la Comunidad Valenciana. Veremos qué ocurre de anuncios de nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana. Se lo contaremos en esta casa, también en el digital 7televalencia.com. Hasta mañana, buenas tardes. Noticias de la Comunidad Valenciana. Gracias por ver el video.